El Mambo Mezcla de músicas africanas, latinas y jazz, El Mambo es todo un cóctel de energía y destreza que hipnotiza a quienes lo practican. Tuvo su primer gran momento a mediados del siglo XX, entre los casinos que administraba la mafia norteamericana en Cuba. Luego los mafiosos quedarían de lado y El Mambo llegaría a las películas de Hollywood. Hoy vive un gran resurgimiento con una infinidad de clases por todo el mundo. Gracias a este curso realizado con los profesores de la prestigiosa Academia de Baile Dance Art, ustedes aprenderán en forma sencilla y divertida todos los pasos, figuras y trucos para convertirse en un experto bailarín. Hola a todos, bienvenidos a la Academia de Baile. Con este curso van a aprender a dominar nada más y nada menos que El Mambo, uno de los ritmos que más enseña en los salones de baile. Y en los jobs de baile de la televisión también. Es que El Mambo es un baile lleno de gracia, ideal para practicarlo con sus parejas, porque aprender una danza nos permite eso, compartir un buen momento. Y si no tienen pareja, también, porque con este curso de manera sencilla van a aprender a bailar El Mambo y van a poder demostrarlo en las muchas pistas de bailes que juntan a sus fanáticos. No olvidemos que bailar nos cambia la vida. Entonces, no perdamos más tiempo. Vamos a aprender a bailar Mambo.